Música Bueno Matías, bienvenido a Saludable. Vamos a meternos en el mundo de las varices. Este problema que tiene mucho estético, pero mucho también de problema físico, ¿no? Exacto, sí. Sí, la insuficiencia venosa, digamos, es una patología que tiene varios tintes. Uno por lo general, la consulta más frecuente es estética, ¿sí? Tienen muchas mujeres y varones con problemitas, lo que le llamamos las arañitas, que son las telangiectasias, y lo que es la insuficiencia venosa ya un poco más avanzada, ¿no? En donde los territorios venosos insuficientes son más notorios, empiezan los síntomas de la insuficiencia venosa, que es el cansancio, la pesadez, los sedemas hinchados en los tobillos, y por ahí algunos pacientes tienen calambres nocturnos, y ya empiezan a haber territorios venosos un poquito más dilatados, con cambios de coloración en la piel, y bueno, la consulta es bastante habitual. ¿Una arañita es una varice incipiente o no siempre? Son varices que por lo general, digamos, al principio uno las ve, va viendo cómo va desarrollando cada vez más amplitud en el territorio, en su diámetro, va recolectando otras venitas más, y por lo general, si la insuficiencia venosa no es tan importante a nivel valvular, por así decirlo, en lo que es en la ingla, en el territorio de la desembocadura de la vena safena interna, la insuficiencia es incipiente, digamos, sería como los principios de la parte estética de la arañita, ve los territorios chiquitos, cortitos, no tan desarrollados, y que con el tiempo uno va notando y dice, ¿qué pasó? Hoy tengo más, o después de los embarazos, o por ahí uno empieza un trabajo que cambia de trabajo y empieza a tener roces con la temperatura, por ejemplo, como les pasa a los cocineros, que están muy atados al calor o mucho tiempo parados, como te decía, los embarazos, las tomas de anticonceptivos y demás, eso acelera los procesos. Y los tratamientos seguramente se van modernizando, ¿no? ¿Cuáles son las principales técnicas? Sí, en lo que es el tratamiento estético, lo que nosotros siempre priorizamos es el diagnóstico, un buen diagnóstico certero, en donde si nosotros a través del Ecodoper, que es un estudio inocuo, rápido, que se hace en el consultorio, vemos que no hay una insuficiencia valvular importante en el territorio más importante, como la safena interna, la safena externa, la safena anterior, entonces ahí, si la paciente o el paciente tiene unas venitas que tratar, sí puede empezar un tratamiento estético, y desde ahí tenemos dos tratamientos importantes, una es la escleroterapia y otra es la radiofrecuencia, a nivel estético, ¿sí? La escleroterapia es una punción que hacemos en las venitas, en las aranitas, un pinchacito bien delicado, con una agujita muy fina, en donde se infiltramos una espuma y de esa manera sellamos la vena por dentro. Eso genera una reacción inflamatoria que después nosotros, a través de determinados tratamientos posteriores, vamos bajando y desaparece la vena. ¿Vuelve? Tiene mucha tendencia a volver, porque esta es una patología que tiene muchas características genéticas, o sea, si hay mamá, papá, abuelo, abuela, que haya tenido alguna insuficiencia venosa, vuelven, digamos, a salir. También tiene que ver mucho con los cuidados personales, ¿no? O sea, el sobrepeso, como te decía, la toma de anticonceptivos, hay buen embarazo por ahí. Y el otro tratamiento que tenemos disponible, Matías, ¿cuál es? Y la radiofrecuencia, bueno, la radiofrecuencia en la que hacemos es una termoablación, localizada, muy estética, quemamos con un lápiz que tiene una agujita muy delicadita, y vamos quemando punto por punto, toda esa aranita bien finita y delicada. Que ese tratamiento lo dejamos ir para lo que son las aranitas bien delicadas, más delicaditas que todo, muy pelito. Así que, bueno, eso hacemos un tratamiento muy estético, muy delicado, punto por punto. Por lo general tratamos de combinarlo, ¿no? Que sea, primero la escleroterapia para un sellado más grosero, de las manitas más gruesas, y después al terminar hacemos la radiofrecuencia. O sea que no es un tratamiento que se hace una vez en la vida, seguramente tiene... No, tiene varias etapas, digamos, por ejemplo, en los primeros contactos, según la etapa en la que se encuentre la paciente o el paciente, ahí, bueno, empezamos con el tratamiento. Supongamos que hacemos un tratamiento completo, cierra absolutamente todo, hacemos unos controles, la recuperación es buena, y además lo que puede suceder que al año tenga alguna chiquituita que empiece a salir o que tenga tendencia a volver. Entonces ahí, bueno, volvemos a hacer algunos retoques, y la idea es mantener siempre lo que es el estatus estético lo mejor posible, digamos. Nunca se llega a cero, ¿sí? Pero tratamos de que la paciente o el paciente siempre esté conforme. Hablabas de la sintomatología como el cansancio, pero una arañita puede generar algún tipo de dolor, alguna otra molestia? No, es muy raro que una arañita genere un dolor, por ahí una molestia localizada, pero si pasa eso siempre está relacionado a una insuficiencia un poquito más profunda de lo que es el territorio venoso superficial, así sea una vena perforante o una colateral o un territorio un poquito más grande como es la vena safelital. Y ya pasando a otro estadio, la varice, esa como vena hinchada que tanto molesta, ¿en ese caso cuáles son las altas? Bueno, en ese caso siempre que el diagnóstico sea conciso y uno sepa cuáles son los territorios afectados y cuál va a ser, ahí uno define cuál va a ser el tratamiento. Nosotros hacemos distintos tipos de tratamientos, los tratamientos siempre son invasivos, ambulatorios, los hacemos en el quirófano con una cuestión de higiene, de que bueno, tenemos el anestesista, hacemos una anestesia siempre local, más una sedación, eso es muy ideal, pero bueno, siempre trabajamos junto con otros profesionales, con el anestesista en este caso, en donde decidimos cuál es el tipo de anestesia que vamos a optar. Pero la idea siempre es hacer algo lo menor invasivo posible, ¿para qué? Para que el postoperatorio sea rápido, el paciente pueda deambular en las próximas horas sin ningún problema y se vaya a su casa ese mismo día haciendo una vida completamente normal. ¿Cuánto influye en todo esto, Matías, la alimentación, la ingesta de agua, el deporte? Todo, absolutamente todo. Creo que la medicina últimamente está cambiando mucho y estamos teniendo, nosotros como personas, estamos teniendo más en cuenta la salud, el tema de la alimentación, qué tipo de alimentación utilizamos, cuánto comemos bien, cuánto comemos mal, el sobrepeso es algo que uno tiene que dar muy en cuenta, porque en sí es la base de grandes patologías como el infarto, el ACV, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, digamos, mantener la glicemia alta, con colesterol alto, con grasa abdominal voluminosa, eso hace que patologías como la enfermedad arterial, el infarto, el ACV y demás, sean siempre cabecera en algunos pacientes que tienen predilección por ese tipo de patologías. Entonces, bueno, esto también influye un montón. No es lo mismo hacer una cirugía en un paciente con sobrepeso o que un paciente con sobrepeso mejore sus síntomas después de una cirugía, más rápido, más lento, si no se puede. A ver, ¿cuánto de mito o falsedad hay en esto de ejercicios en casa? Por ejemplo, recostarnos con las piernas para arriba tantos minutos en día. ¿Eso ayuda? Perfecto, claro. Eso mejora mucho el drenaje linfático y mejora mucho el drenaje y el retorno venoso. Entonces, de esa manera, uno, por así decirlo, puede desagotar las piernas, ¿no? Si estuviste todo el día parada o todo el día sentada, son posiciones como esta, donde las piernas están anguladas y si uno ya tiene una mal forma, un mal funcionamiento del sistema de venoso y del sistema valvular, le cuesta aún más volver a sacar todo ese flujo venoso y linfático natural, pero que necesita salir con más fluidez. La insuficiencia venosa tiene tres piernas, ¿no? La primera es la insuficiencia valvular, que es cuando las válvulas no pueden cerrar entre sí y eso hace que haya un reflujo natural hacia la pierna. Después, el segundo pilar es la parte, digamos, del flujo arterial y venoso, es un circuito cerrado en donde el corazón bombea como un motor y empuja la sangre arterial y de esa manera vuelve otra vez el retorno a venoso. La sangre arterial tiene alta presión, la venosa baja, vuelve con bajo flujo, pero es fundamental que ese sistema esté funcionando bien. Y por otro lado, la válvula muscular, ¿no? El músculo de las piernas, el músculo en general, es vital para el buen funcionamiento de todo el organismo. Mantener una buena masa muscular, buena ejercitación diaria, así se va a salir a caminar una hora por día, ya es suficiente. Depende de las edades y las capacidades de cada una, pero es fundamental siempre mantener una buena actividad física. ¿Tratamientos con frío? Bueno, la quiroterapia hoy es un tratamiento que está en auge, digamos, y que ha demostrado últimamente que los valores de mejora que generan en muchas patologías es muy productivo. Sobre todo, bueno, hay mucho de eso con la estética, con la piel, con lo que es la parte circulatoria. La quiroterapia es excelente, digamos, se utiliza mucho en la parte deportiva, o sea, la recuperación del músculo en el estrés, por tanto consumo de anaerobio, durante periodos largos, en personas que corren, o que hacen, digamos, ejercicio físico a altas categorías. Bueno, sí, es sumamente recomendado para el que lo pueda hacer, hacer una introducción, ver su calidad, digamos, física, y que no tenga ninguna patología que le impida, lo pueda hacer tranquilamente. Hablabas de la cuestión hereditaria. ¿Cuál es el rango etario en el cual comienzan a aparecer estas arañitas, no? Bueno, estas problemitas. Es muy frecuente, ya a partir de los 40 años, es mucho más frecuente, pero hay personas, sobre todo las mujeres, que con el consumo de anticonceptivos, o con embarazos tempranos, empiezan ya a tener síntomas, o empiezan a ver, que empiezan a aparecer algunas arañitas, o en el muslo, o en el tobillo, ya empiezan a aparecer. Hay personas que por ahí no han tenido nunca nada, y que de repente, se encuentran en su etapa de jubilación, que empiezan a aparecer cosas. Entonces, bueno, también es muy variable, pero a los 35 para arriba, es lo más frecuente. ¿Hay cremas que ayuden? Las cremas, digamos, no son milagrosas, pero ayudan muchísimo, a lo que es el colágeno de la piel, a mantener una buena humectación, de las capas epidérmicas, eso ayuda muchísimo, sí, claro. ¿Qué pasa en caso de una varice no tratada? ¿Se puede ir empeorando el problema, y llegar a extremos realmente complicados? Sí, digamos, la insuficiencia venosa, en sus estadios, más terminales, lo que produce es, en primera instancia, bueno, uno empieza con los síntomas, cansancio, pesadez, calambres nocturnos, y demás, edema de los tobillos, y después eso va creciendo, y a medida que uno va pasando el tiempo, va sintiendo que eso va aumentando con los años. Va a llegar a un punto, en donde esa insuficiencia, va a generar lo que nosotros llamamos, trastornos tróficos de la piel, donde la piel se pone oscura, ese tinte oscuro, se da por la extravasación de los glóbulos rojos de la vena, por el aumento de la presión, sale el glóbulo rojo, el organismo degrada ese glóbulo rojo, y queda lo que es el hierro, que no lo puede destruir, que pertenece a la hemociderina. A no poder destruir el hierro, el hierro toma el territorio del celular subcutáneo, le genera una inflamación crónica, y esa inflamación crónica hace que la piel se ponga cada vez más dura, como un cartón, y al generar eso, si el paciente tiene otras comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, hace que si se rompe esa piel, o se golpea, o se infecta por pecaduras de un insecto, lo que sea, se generan las úlceras, y esa sería, digamos, una de las complicaciones tardías, más graves que tiene la insuficiencia venosa. Acompañado, si el paciente por ahí tiene territorios muy dilatados, con trombosis venosa superficiales, o trombosis venosa profunda, que son más riesgosas, sobre todo ante situaciones de infección. ¿Un ecodopler por año sería una buena medida preventiva? Es una buena práctica, es un estudio que no genera ningún tipo de dolor, que uno se lo hace en 15 minutos, y se puede ir caminando tranquilamente a su casa, y ya con eso uno puede, no solamente estudiar el territorio venoso, sino también chequear el territorio arterial, que es un poco el delator de lo que puede estar pasando en otros sitios, como por ejemplo la carótida o las coronarias. Es como una ecografía de las venas, ¿no? Es una ecografía de las venas, que nosotros a través de eso podemos no solo ver la parte anatómica, sino también el volumen de flujo, qué tipo de insuficiencia tiene, y estudiar el flujo arterial también, que eso nos permite predecir o evaluar la calidad vascular del paciente. Bueno, para tener en cuenta y hacer los chequeos, Matías, gracias. Perfecto, muchísimas gracias.